Vamos a repasar lo que pasó con la Fórmula E. Sí, obvio, con toda la velocidad. Mirá, esto pasó en la Fórmula E. Con todo el calor y la humedad de Jakarta. Hacía como 35 grados en pista. Vamos a ver qué pasa en la... Eso no le ayuda mucho a la batería, ¿eh? No, por supuesto. Bueno, acá lo teníamos a Max Gunter largando en la primera posición. Pascal Berlán, que igualmente se lanzaba ahí enseguida por el liderato. Y acá atrás había un poco de tole tole con Van Dorn y con Jake Dennis, que había largado segundo, entonces quería recuperar ahí un poco de terreno. Acá vemos la maniobra y cómo se zambullía el piloto británico. Y acá un poco más de acción. Este es Nick Cassidy, que llegaba como líder del campeonato. Acá quería superarlo a Jean-Eric Berlán, pero le cerraba la puerta en la cara y milagrosamente no pasó nada, porque ahí se desacomodó y pudo seguir. No es que terminó en accidente ni nada por el estilo. Ya en la lucha por la punta, lo teníamos acá Berlán defendiéndose de Dennis, que se quería mandar por adentro. También lo cerró ahí un poco el alemán y por fuera se le venía a Gunter, que quería aprovechar la secuencia. Quedaban las cosas tal y como estaban. Mala carrera de Sacha, que terminó décimo noveno, pero se iba a recuperar en la siguiente. Y acá otra, otra de los Jaguar. Increíble, ¿no? Increíble, segunda vez que Berlán lo saca a Evans, que encima está peleando por el campeonato. Sam Berlán viene haciendo de la suya, de la época de Pechito López. Realmente sí. Es verdad. La verdad que nada, una pena porque justamente, bueno, esto quiebra también relaciones en un equipo en situaciones como esta. En la segunda carrera Gunter iba a largar de vuelta desde la pole, en este caso con Dennis y con Evans, ahí sumándose a la pelea. Y miralo a Sacha, ya en este caso estaba sexto el argentino, Berlán un poquito más atrás, séptimo, ahí lo veíamos queriendo meterse por delante de Mortara. Y a Sacha avanzando ahí en esos primeros instantes, algunos incidentes de Idrassi que lo sacaba David Beckman. Y acá sanguchito de Buemi entre los McLaren. Sí, por supuesto, bueno, se chocaba con Jake Hughes. Pasaba por el modo ataque Gunter y cambiaba la punta. Evans ahí dominando en esos momentos. Jake Dennis también venía con el modo ataque a full. Y acá, bueno, no le pasó el sábado, pero sí el domingo, este incidente con Nick Cassidy. Y acá, estos son los Nissan de Nato y de Sacha, pontón a pontón, esa lucha que terminó, obviamente, con el argentino por delante del francés. No sabemos por qué estuvieron tan adelante los dos, pero la verdad que obviamente que lo aplaudimos. Y aplaudo también a los diseñadores del Monoplaza. Esta vez dieron, sí, con la idea futurista de vehículo eléctrico, me parece que hacer parte. Buena carrera, buena carrera. Gran carrera, después les voy a compartir un datito, pero vamos a repasar primero la placa de posiciones que tiene a Pascal Berlain como líder con 134 puntos. Jake Dennis es segundo con 133. Cae Nick Cassidy en el clasificador, 128 puntos para él. Mitch Evans está en la cuarta posición con 109 puntos. Maserati no ganaba desde Fangio en el 57 en categorías de Monoplaza, así que un aplauso para el señor Gunter, que además le dedicó unas lindas palabras a Fangio Poscarrera. ¿Y escuchamos a Sacha? Dale, vamos. Lo escuchamos. A ver, un buen fin de semana. Lo dimos vuelta de una forma increíble desde ayer que pasamos, bueno, yo último casi, el equipo, todo, el equipo Nissan casi fuera de los puntos, a hoy hacer el mejor resultado del equipo con el cuarto y quinto puesto, así que la verdad una locura. También un trabajo muy bueno de Norman de venir tan lejos, largando tan lejos y terminar justo atrás mío en el quinto lugar. Una performance que la verdad es increíble. Ahora hay que entender el por qué, cómo hicimos para estar ahí adelante, para seguir aprendiendo, pero la verdad que de la forma que dimos vuelta el fin de semana comparado a ayer y hoy es increíble. Así que muy contento, a seguir trabajando duro porque quiero ese podio, quiero ese tercer puesto, falta poco. Así que bueno, espero que Portland o Roma o Londres, la única que queda, podemos hacer ese resultado.